Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalas, puñaladitas Da su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Creo que me subió esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé No, quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Aquí solo nos quedamos Solo, solos Velas Velas Si te tengo que prender Velas pa' que me des tu amor Si ya aquí me tienes No descansarías No descansarías hasta tenerte Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé Quiero sentir sensaciones Mejor sígame bailando Aquí solo nos quedamos Solo, solos Tú y yo solos Ya tu cuerpo me dijo sí Si mucho vas a pedir Y tengo claro que esto se volverá a repetir Que de mi boca nada va a salir Si conmigo te va a ir Otra como tú no voy a conseguir Tú verás Rompamos las reglas Te gusta retar Para mí eres perfecta Verás Si tú estás dispuesta De cualquier manera te voy a llevar Creo que me subió esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé No Quiero sentir sensaciones Mejor sígame bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé Que no acabe esta noche, bebé No Quiero sentir sensaciones Mejor sígame bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Que no acabe esta noche, bebé 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!